Es muy importante, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, amén, anote, tengo que perseverar hasta el fin, anote, porque hay gente hijo que arranca con todo y grita y vamos a hacer 300 días de campaña y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y después por cualquier pavada se cae, ya no congrega, ya no busca de Dios, da más el demoniado que la suegra del diablo, ¿me entiende? O sea, usted no puede ser inconstante, usted tiene que ser una persona con constancia, ¿y hasta cuándo tengo que ser constante, pastor? Hasta que te mueras, hasta el día que te mueras tienes que ser constante, tienes que estar firme con Dios, tienes que estar firme con el Señor, tienes que estar firme con el Espíritu Santo, amén. Y dice su palabra, Hechos 1.14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Fíjese lo que dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios de vez en cuando, así dice, y rogaban a Dios cuando se les daba la gana, así dice, y rogaban a Dios continuamente. Hijo, la continuidad es todo. Yo hace 15 años, ahora vamos a cumplir, que fundé el alfarero, la casa del alfarero, que Dios me mandó a fundarla, y hace 15 años que predico, hace 15 años que he hecho fuera demonio, hace 15 años que no tomo alcohol, hace 15 años. Y si Dios me deja vivir, 50 años más, voy a seguir de la misma manera, porque en la constancia está nuestra victoria. Cuánto le aplaude los que son constantes, levante una mano la otra, aplaude, dale fuerte los que son constantes en el camino de Dios, amén. Romanos capítulo 2, anote, Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. En el cual pagará cada uno conforme a sus obras, ¿eh? Dios no dice que le va a pagar a todos los mismos. No, 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 señor. Y no todos vamos a tener la misma casa en el cielo, ¿eh? No, 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 porque muchos vamos a entrar. Yo sé que voy a entrar al cielo. ¿Usted va a entrar al cielo? ¿Cuántos van a entrar al cielo? A ver, levante la mano. ¿Usted va a entrar al cielo? Bueno, si va a entrar al cielo, alejese del pecado, amén. ¿Se escucha bien? Levanta un dedo y se escucha bien. Muy bien, pero dicen que él pagará a cada uno conforme a sus obras y Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria e inmortalidad. ¡Qué lindo! Versículo romano, capítulo 2, versículos 6 y 7. Escuche. Él pagará a cada uno conforme a sus obras y Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Porque hay algunos que arrancan haciendo el bien y después se te tuerce. ¿O no, eh? Hay uno que escoba nueva, barre bien. ¿O no, eh? ¡Ja, ja, ja! Pero cuando la escoba ya se le empieza a pasar los años, la despelucha a los pelos, va a querer barrer y si esto no barre, loco. ¿O no, eh? Bueno, así son algunos cristianos. Son escoberos. Arrancan de primera. Ahora la yuna congrega. Después pasan los años y vienen problemas y vienen aflicciones y terminan haciendo cualquier pavada. Por eso esos son los que no perseveraron en hacer el bien. Dile a tu hermano, perseveran en hacer el bien y triunfarás. ¿Por qué hay gente que es llamada a hacer el mal? ¿Por qué hay gente que es llamada a dañar? ¿Por qué hay gente que es llamada a hacer lo malo? ¿Amén? Eso van a terminar en el infierno. Los que vamos a ir al cielo, somos los que perseveraremos en hacer el bien hasta el día de la muerte y seguir a Cristo. ¿Cuánto? ¿Cuánto están dispuestos a hacer el bien hasta el día de la muerte y seguir al Señor? Levántenle a dos manos y apláudale fuerte, hermano. ¡Vamos, apláudale fuerte! ¡Claro! ¡Persevere! Como dice el dicho, persevera y triunfarás. Yo nunca vi a alguien que tire la toalla perseverar. ¿Quién es el que pierde en el ring cuando se tira la toalla? ¿El tipo que tiró la toalla? Dice, no, no, doy más. Esto no es para mí. Me están pegando. Obvio. Satanás te va a pegar. Satanás te va a luchar. Tu suegra puede llegar a venir a vivir a tu casa. Puede ocurrir muchos problemas en tu vida, hijo. Pero de todo no sabe librar el Señor. Hay que mantenerse firme. ¿Amén? Hay que mantenerse firme. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Anote, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no, nos desanimamos. No nos cansemos de hacer el bien. ¡Qué lindo es hacer el bien! No, porque a su tiempo cosecharemos. ¡Qué lindo es hacer el bien! No lastimar a la gente. Yo soy un pastor, hijo, que cuando veo a la gente bien me pone feliz. Cuando veo... Usted viene y me dice, pastor, me compré un auto, me compré una casa, me casé. O puede haber un hermano de otra congregación o una persona cualquiera que tiene buen corazón y uno ve que le va bien. Yo me alegro. ¿Cuánto se alegra que a su hermano le vaya bien? Le va a dar la mano. Claro, hijo, ¿por qué ese es el corazón de Dios? Pero Satanás, ¿qué dice? ¡Ah! ¿Te compraste un auto nuevo? ¡Ay, qué trucho! ¿Te compraste el de la línea más barata, eh? Siempre Satanás te busca algo, ¿no? ¿Eh? Porque ese tipo es malo. El tipo que no se alegra de tu bendición, que no se alegra de lo que estás logrando, es enviado por el diablo. Hijo, yo te felicito. Todo lo que hayas logrado, para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco, pero lo lograste con Dios y lo lograste con tu sudor y con tus lágrimas, tu familia, tu hogar. Te felicito y dale un fuerte aplauso a todos los que han logrado algo en esta vida, que son todos ustedes. ¡Aplausos de la muerte! Claro, porque el diablo está siempre para tirar mala onda, ¿verdad o no, eh? El diablo siempre está para mirar lo negativo. Las personas que viven mirando lo negativo, la gente, son gente sucia, gente enferma, gente que tiene el corazón sucio, gente que tiene el alma sucia. Yo me alegro de verte bien, hijo, y que te vayas a mirar y que con vida. ¿Cuánto dicen? Eh, compartan, que comen la comida sin el sapo en la barriga. Pero no, el diablo no piensa así. El diablo quiere que todos sean pobres, que nadie tenga nada. ¡Fuera, Satanás! Efesios capítulo 6, versículo 18. Anote, Efesios capítulo 6, versículo 18. Acuérdese, hoy es el día de la constancia. Estamos estudiando la constancia. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y manténganse atentos. Siempre orando por todos los santos. Siempre. ¿Cuántos oran por su pastor? Levanten la mano. Ore, hijo. Ore por su pastor. Así como yo oro por usted, usted ore por mí. Siempre oren en todo tiempo. La oración. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera, Satanás! Ore, clame. Ore, ayune. Sea constante, hermano. Sea constante. Porque esto es de buscar a Dios y santa la muerte. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Dice, Colosense capítulo 4, versículo 2. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Dedíquense a la oración y sean constantes en las acciones de gracia. ¿Se compró un caramelo? Gracias a Dios. ¿Se compró un auto? Gracias a Dios. ¿Se levantó la mañana? Gracias a Jesús. ¿Estás almorzando? Gracias a Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús siempre, todo tiempo? Levántela dos manos y apláubale a los que siempre le damos gracias al más grande de todo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Hay gente endemoniada. Hay gente que dice, si no me levanto a trabajar a la mañana, Cristo no me va a traer el para la mesa. Yo le digo, si Dios no te da salud, no podés levantarte ni para ir a orinar al baño. ¿Cuándo te llename? Entonces, siempre todo gracias a Dios. Y cuando Dios escucha que dicen allá hay locos que me dan gracias en todo, dice, ¿qué quiere? ¡Dale lo que quiera! A Dios ama que lo glorifique, dijo. Si hay algo que yo me he dado cuenta que Él ama que lo glorifique, Él ama que no se avergüence. ¿No vio el video que subí hoy? ¿Cuánto vieron el video que subí del Inter de Miami? Levanta el mano, ¿lo vio o no? Toda la gente, pastor, viva Cristo, viva Dios. ¿Por qué? Porque de una manera, que es lo que ellos hoy idolatran a través del fútbol, Dios los está haciendo ganar porque no le ganaban a nadie. Y desde que llegamos, oramos, empezaron a ganar y la gente se está acordando de Dios. A Dios le gusta que se acuerden de Él. Qué bueno, dice mi hijo, la tierra me está adorando. La pelota cuando se va para afuera, Dios la sopla y se mete adentro. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que la gente lo adore. Él le encanta que la gente lo adore. Le encanta. Y después esa gente la vamos a sacar de ahí, Dios me dice, vení, yo te voy a demostrar el verdadero fanatismo. Metete en la iglesia evangélica y adorá al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuanto le aplaudan a los que salvan almas en toda parte de la tierra. Aplaudan, le aplaudan a los pobres. ¡Aleluya! Pero después están siempre los fariseos que no se salvan ni ellos mismos y no salvan ni a la abuela porque no le predican a nadie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Una cancha de pudo! ¡Chile! ¡Vos no predicás a nadie! Hermano, está todo el día tirado ahí, escribiendo otra en la computadora, paviando. Esos son los endemoniados. ¿Amén? Si no hay ennota esa gente, ¿a qué me dedico? Si yo me dedico a echar fuera de moño. ¡Verdad, no! ¿Eh? Pero hay que hay gente endemoniada. Si no, ¿qué hago, hijo? Me aburro. Bueno, yo no soy un pastor solo de predicar. Me gusta echar fuera de moño. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 17. Diago elmigo, oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Amén? Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 13. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Eh? Digo, hermano, no te canses de hacer el bien. Se va el viejo de la bolsa otra vez. ¿Eh? Chao, viejo. Nos vemos. ¿Qué lleva? ¿La papa, la verdura en el bolso ese? ¿Qué lleva? Ahí viene. ¿Qué queremos, viejo? ¡Dale un aplauso al más viejo del alfarero! Isidro. ¿No, Isidro? ¿No me llamas? Lentejuela. ¿Cómo es el nombre Lentejuela? ¿Cómo se llama Lentejuela? ¿Ya habrá masa? No sabemos, ¿no? Lentejuela se llama. Ahí está. Segunda de Tesalonicense 3, 13, dice, no se canse de hacer el bien. Segunda de Timoteo 2, 12. Entonces, si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Yo quisiera saber cuántos de ustedes están todo el día hablándole a la gente. Cristo, Cristo vive, Cristo te ama, Cristo te quiere, Cristo. Ven a Cristo. ¿Cuántos le hablan de Cristo a todo el mundo? Levanten la mano. ¿O tiene vergüenza? ¿Tiene vergüenza decir que es cristiano? Lea esto. Segunda de Timoteo 2, 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Porque quiere decir que si padecemos por el Evangelio, él también padeció. Entonces, vamos a reinar con él. Si lo negamos, también él nos negará. Yo no entiendo cómo la gente no dice con orgullo que es evangélico. Yo creo que soy el pastor que más habla con orgullo del Evangelio. Yo soy evangélico hasta la muerte. Me importa un pepino, lo que diga, lo endemoniado. Y yo no solamente hablo dentro de la iglesia. Porque hablar dentro de la iglesia, paz. Acá adentro somos todos cristianos. Todos te aplauden. Vean, 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 es evangélico. Somos evangélicos. Pero vaya ahí a la cancha donde voy yo, con todos los... ¿Eh? Están todos unos más endemoniados que el otro. Vayamos a las campañas como vamos nosotros. ¿Eh? Que nos tiraban tiros, cuchillazos, botellazos. Nos echaban de todos lados. ¿Eh? Vaya a la televisión, que son todos brujos, a hablar de Cristo. Ese es nuestro llamado. Donde nadie se anima, nosotros levantamos la bandera del Evangelio y le decimos, hay un solo Dios, un solo mediador. Entre ese cielo y esta tierra. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Cuanto el aplaude fuerte. Los que ama el Cristo colorificado. Apláudele, apláudele, apláudele fuerte. ¡A la luz! ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡Cristo vive! No sé qué pasó, que se tildó la pantalla. Los veo a todos duros así, nadie se mueve. Pero me imagino que están aplaudiendo, ¿eh? Si no aplaudan, están demoniados. Están llegados. Aprendamos, aprendamos. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Se cortó? ¡Eh! ¡Hola! Ahí está, ahí volví, ahí volví. Este... Apártate del mal y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Hijo, todos los versículos que hoy le leí. Lucas 9, 62. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Hijo, y con esto quiero cerrar. Porque estamos en tres semanas. Usted ya vino a la iglesia, ofrendó diemora, escuchó la palabra y está la bendecido. Y ahora le vamos a bendecir con la oración final. Nadie que fue llamado al evangelio puede salir del evangelio. Si usted y yo mañana decimos, no, no quiero ser más evangélico, ahora quiero ser un batista. Morimos a los cinco minutos. ¿Cuántos saben que morimos irremisiblemente? Levanten la mano. ¿Verdad o no? ¡Pera! Se acabó la vida. Usted y yo estamos destinados a ir a la iglesia hasta que estemos muertos. Todos los días. Todos los días. O sea, tenemos que ir a la iglesia hasta que estemos muertos. No nos podemos escapar. Porque ya es la única y la última salvación que nos queda. Si usted quiere pisotear la sangre de Cristo, usted va a sufrir, o yo, como un chancho. Porque no hay manera ya de salir. ¿Cuánto es tan alegre que no hay manera de salir? Ni se quiere mirar. Levanten la mano, ¿eh? Yo no me voy ni que me echen. Ja, 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 ja. Que se junte la unidad de pastores. Diga, Soleimani está loco. Que ya se unieron. A mí me importa un pepino. Que viva, loco pero feliz. Que viva Cristo. Pablo dijo, si estoy loco es por amor al Señor. Cuánto le aplaude a los que vivimos locos por amor al Señor. Apláudele, apláudele fuerte. Aleluya, que vive Cristo vive, a ver. Así que dile a tu hermano persevera. Pasa que el pastor todavía lo viene. Fuera, Satanás, deje de llorar. Como dice mi amigo Daniel Cardoso. Y deja de llorar. Deje de llorar, hermano. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Fuera, Satanás. Igual Dani es evangélico, así que estamos pervidos. Deje de llorar. Póngase los pantalones. Y diga, ya vuelve. El pastor. Me llamaron de migraciones. Ya. Me dice, le mandamos una carta para que nos mande algo que le falta. Y todavía la carta no llega. Pero tiene que llegar en cualquier momento. Todos los días reviso el buzón con un chiflado. ¿A dónde estás? Ya llega. Saco la carta. Saco lo que me pide. Y ojalá que pueda estar liberado. Y voy a volver a casa para hacer la campaña más grande de la historia. Y estar juntos. Cuanto le aplauden fuerte los que vamos a perseverar hasta el fin. Póngase de pie, hijo. Póngase de pie. Que vamos a adorar al Señor en esta noche. ¡Para lucha! Levante la mano. Vámonos de seguridad ahí a primera fila. ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Dónde están los músicos? ¡Vamos! ¡Largue el cafeziqui, el choripán y corra la banda del alfarero! ¡Amén! Levante la mano, hijo. ¡Ay, alá, jamás! ¡Así está! ¡Cristo vive! ¡Viva! Señor Jesús, en esta noche de facultad, he entendido que debo perseverar en la oración, en la fe, en el congregar, en el ayuno. Y en esta noche, abre un reprendo. Todo demonio, que no me deje ser constante, lo ato, lo reprendo y por las llagas de Jesucristo lo echo fuera, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Cierre los ojos, levante la mano y adóralo. Y todo es de mi Cristo. ¡Adóralo! Adóralo, hijo, adóralo, tumba, adóralo. Para Él. Y todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre a Él. Levanto mis manos, te quiero adorar, tu rostro quiero ver, te quiero adorar. Levanto mis manos, te quiero adorar, tu rostro quiero ver, te quiero adorar. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra, oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Cheguí la gloria, cheguí la gloria, cheguí la gloria. 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 Cheguí la gloria. Sobrenatural con tu presencia Deseo como río de agua en el desierto Desea mi espíritu Hambre de tu presencia Y sed de tu presencia La quiero hoy, la quiero hoy Hambre de tu presencia Y sed de tu presencia La quiero hoy, la quiero hoy Hambre de tu presencia Y sed de tu presencia La quiero hoy, la quiero hoy Cierra tus ojos, levanta tus manos Y suelta las lenguas, hijos, suelta Hay fuego, hay fuego, hay fuego El Padre Omnipotente está en casa Padre Omnipotente Hemos visto tu poder Y tú eres el mismo Ayer, hoy y siempre Lo desampararás Y los que en ti confiarán Y nuestra fe solo estará en ti Y mi fe permanecerá en ti Y mi fe permanecerá en ti Hable es tu amor Y oh Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Y le ha exaltado Adónalo, hijo Adónalo Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenará Señor Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Al mundo llenará Y tu gloria Al mundo llenará Dame bombo, hijo Dame bombo Ahí en el lugar Que amantará La que hay amas Sea la Y amantará La que hay amas Ya Vamos a ver Ese fue el centro Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Amén el nombre de santo De Jesús A la momenta Por todo el amor Todo el principado Toda la bondad Toda la justicia Vamos a ver Por tu sangre Libre 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 Por su sangre Libre 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 libera al pueblo, libera a la iglesia ahora, 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 ahora guerra, 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 guerra no hay por tierra Satanás es en el nombre de Jesús fuera diablo fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera fuera, Satanás en el nombre de Jesús, ahora ほga, lá, lá, lá todo trabajo del brujo el hechicero, todo trabajo del ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera de las almas! ¡Fuera de las vidas! ¡En el nombre de Jesús, ahora! ¡Ponca su mano en su frente! ¡Si está enfermo, ponga la mano en esta enfermedad de día conmigo, Señor Jesús! En esta noche, a ti reprendo, todo demonio, que no me deja perseverar en la fe, y le ordeno a Satanás, cualquiera sea su nombre, por la sangre de Cristo, ¡Fuera, Fuera, 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 Satanás! ¡En el nombre de Jesús, levanta tus manos y adora el oro! Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo tienes el lugar de tu presencia, y ha de ser de tu poder, a los que estamos aquí, Yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, que me quiera cortar la perseverancia en el nombre de Jesús, lo he hecho ¡Fue! 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 ¡Fue la Santa Gracia! De mi cuerpo, de mi alma, espíritu y corazón en el nombre santo de Jesús ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Aleven! ¡Aleluya! ¡Los amamos, hijos! ¡Está despedido! Mañana, jueves, la pastora, otra noche de facultad Viernes, previsco yo, noche de liberación Sábado, previsco yo, noche de mención al aceite Y domingo, previsco yo, noche de Santa Cena ¡Los amamos, hijos! ¡Están despedidos! Y a perseverar hasta el fin Para ese día, entrar al cielo y no terminar el infierno ¡Chau! ¡Los amamos, hijos! ¡Están despedidos! ¡Hasta mañana, bendiciones para todos!